Mariana Echeverría, reconocida conductora y actriz, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán después de su polémica eliminación de la Casa de los Famosos México 2024. Esta vez, no solo sus acciones dentro del reality han llamado la atención, sino también las posibles repercusiones en la carrera de su esposo, el futbolista Óscar Jiménez. En medio de la controversia, un psicólogo experto en salud mental, donde analizó las actitudes de Mariana dentro del show y su posible impacto en su entorno familiar, especialmente en la vida profesional de Óscar. Señaló que, durante su tiempo en el programa, Mariana mostró comportamientos que él describe como fríos y carentes de empatía, incluso hacia su propio hijo. Según el especialista, la manera en que Mariana mencionaba a su bebé era despectiva, lo que para él refleja una falta significativa de conexión emocional. No tiene la mínima empatía hacia el prójimo y actúa desde una postura fría y distante, empezando por su propio núcleo familiar, afirmó. El psicólogo fue aún más allá, sugiriendo que esta aparente incapacidad de Mariana para demostrar amor y empatía podría haber tenido un efecto negativo en la carrera de su esposo. Según información, el declive en la trayectoria de Óscar Jiménez coincide con su matrimonio con Mariana en 2019. Desde 2019, cuando se casó con Mariana, Óscar ha visto una caída en su carrera. Pasó de ser titular a estar en la banca de otro equipo, señaló el especialista. Aunque reconoció que otros factores, como la edad y el entorno profesional, también podrían influir en el rendimiento de Óscar, no descartó que la convivencia con una persona que podría tener una personalidad destructiva, como sugiere que es el caso de Mariana, podría haber contribuido a minar la autoestima del futbolista y, en consecuencia, afectar su desempeño en el campo. Estas declaraciones han generado un encendido debate en redes sociales. Muchos usuarios han coincidido con la percepción del psicólogo, destacando que durante su tiempo en la casa de los famosos, Mariana nunca mostró afecto hacia su hijo, a diferencia de otros concursantes que constantemente expresaban cariño a sus seres queridos. Es cierto, nunca se le escucha decir que extraña a su hijo, comentó un usuario en redes sociales. Otro añadió, hasta Mayito extrañó a su gato y le habló en idioma gato. La presunta separación entre Óscar Jiménez y Mariana Echeverría sigue siendo un tema de especulación, y las recientes declaraciones del experto en salud mental solo han avivado la polémica. A pesar de los rumores, Mariana ha negado tajantemente estos señalamientos a través de sus redes sociales, buscando calmar las aguas en medio de la tormenta mediática que la rodea. ¿Qué opinas de estas declaraciones?